Vamos con Jev y Barcode porque recientemente se celebró el cumpleaños de Barcode en un fan meeting oficial donde él tuvo la oportunidad de interactuar con muchísimos fans y donde no solamente lo vimos llevando la guitarra de Jev sino también tuvo mucho para decir respecto a la nueva serie que se viene junto a él, es decir, Cuchos Bakery. El actor se refirió a qué podremos ver dentro de la serie y donde dejó muy en claro que veremos muchísimas escenas de amor. Barcode se refirió al tema y dijo que aunque no podía dar mayores detalles, sí tendremos escenas de amor entre los dos en Cuchos Bakery, chicos, y es que de qué se tratará todo esto. ¿Cómo serán estas nuevas escenas? Seguramente nos van a conquistar. Recordemos que ambos chicos incluso los vimos más juntos que nunca en nuevas actualizaciones de Han Yan Studio, quien actualizó con nuevas fotos de ambos muchachos. Y es que qué bonito ver que se encuentran preparándose arduamente para su nueva serie, ¿verdad? Vamos chicos con una triste noticia porque hoy se realizó oficialmente el funeral de Kennedy Nácar, actor biel filipino y fue su novio quien le dio el último adiós junto a toda su familia. El actor perdió la lucha contra un cáncer que lamentablemente hizo que pierda la vida. Su novio estuvo a su lado en todo este proceso y en todo momento, incluso cuando Kennedy falleció, él fue quien estuvo a su lado. Hoy pudimos ver un poco de lo que fue el sepelio de Kennedy, que se realizó desde ayer donde estuvo su novio Paul Cervantes, quien también es actor, acompañando a toda la familia. Deseamos muchísima fuerza para él y toda la familia por esta lamentable pérdida. Kennedy y Paul eran una pareja real muy querida en Filipinas, incluso realizaron una serie juntos. Deseamos que Kennedy descansa en paz y mucha fuerza para Paul, quien demostró cuánto amor le tuvo a Kennedy en todo momento. Y es que apoyando a su novio, dijo que lo está cuidando muy bien. Vamos con Jun y Tom porque finalmente, finalmente están volviendo. Esta vez ambos chicos promocionando la marca de Jun, la misma que sacó ya hace algún tiempo para promocionar los nuevos productos. Jun y Tom se apoyan mutuamente y pues esta vez en el negocio de Jun. Jun, recordemos que la marca en sí, Jun la puso a nombre y con el color favorito de Tom. Realmente, él creó la marca pensando en las cosas favoritas que le gustaban a su novio. Y pues qué bonito detalle, ¿verdad? Quien no adora a estos dos chicos, Jun no deja de conquistar a donde quiera que va. Incluso en un evento reciente donde estuvo, dejó en claro que no compartirá con nadie a Tom y que pues él lo cuida bastante bien. Y donde ha tenido muchísimo para decir respecto a su pareja. No cabe duda que Jun y Tom no dejan de conquistar a donde quiera que van y pues que esta parejita nos llena de momentos únicos y divertidos. Qué dulzura volver a verlos, ¿verdad? Les deseamos lo mejor en su negocio y pues estamos seguros que les irá muy bien en todo lo que hagan. Y es que confirmó todo sobre el anillo, revela cómo es que planeó toda la sorpresa. Le quiere dar todo, sí, no deja de sorprender a donde quiera que va. Esta vez el artista dio una entrevista tras su ceremonia de bendiciones de su nueva serie. Donde tuvo mucho para decir al respecto sobre Nuneo. Y donde el cariño por parte de estos dos actores anduvo pero bien presente. Sí, por su parte se refirió al hermoso anillo de 10 mil dólares que le compró a Nuneo recientemente. Y además añadió que él podría comprarle lo que Nuneo quisiera si se lo pidiera. El actor vivió un momento muy lindo y divertido. Donde incluso sus compañeros fueron testigos de cuánto cariño le tiene sí a Nuneo. Donde respondió que incluso ya tiene dueño que cosa, él mismo nos lo cuenta todo. A todo esto también se refirió a cómo planeó la sorpresa que le dio a Nuneo cuando le llevó el anillo. Y que todo esto sucedió en el restaurante. Y pues sí, Nuneo tuvo muchas entrevistas para dar el día de hoy. Donde tuvo muchísimo para decir. El actor lució muy lindo y divertido a donde quiera que va. Esta vez sin duda no fue la excepción. Y es que lo sorprendió en vivo. Le llevó su pastel, lo estuvo esperando Gawain y Chris. No dejan de sorprender a donde quiera que van. Esta vez sin duda no fue la excepción. Chris sorprendió en una fiesta a Gawain por su cumpleaños. Y pues ahí lo celebraron a lo grande. En una tierna y divertida seda. Y es que miren nomás como los encontramos. Donde los momentos tiernos y dulces no se hicieron esperar por parte de esta dupla. Que no deja de conquistar a donde quiera que van. Y es que chicos miren nomás como los encontramos. No cabe duda cuánto cariño se tiene en verdad. ¿Quién no se siente feliz de volver a ver a estos dos chicos? Que siempre nos llenan de momentos lindos. Y pues esta vez sin duda no fue la excepción. Le deseamos lo mejor en este día tan especial a Gawain. Y pues qué bonito ver que Chris estuvo a su lado celebrándole su cumpleaños. Cuénteme, ¿ustedes ya le desearon feliz cumpleaños a Gawain? De Pakin y Zuni. Los actores quienes personifican a Noea y Lom. En la serie Wedding Planner. Que no dejan de conquistar chicos. Y ayer fue un revolú. Con ese capítulo 4 que nos dejó. Pero bastantes sorpresas. Desde que inicio hasta que terminó. Y es que preparen los pañuelos. Porque no todo puede ser felicidad. Lastimosamente no pueden estar juntos. Porque aún hay un secreto entre ambos. Ambos actores presenciaron estos momentos en vivo. Y pues pudimos ver todas sus lindas interacciones. Que no pasaron desapercibidas. Y vamos con novedades de Stay With Me. Porque Shubin y Jon Jon más juntos que nunca. Esta vez en el detrás de escena. De lo que será chicos. El accidente que está predicho para este viernes y sábado. Que serán los últimos episodios de la serie. Ambos actores se encuentran más juntos que nunca. Y pues ya pudimos ver algunos de las tomas. Donde pudimos apreciar cómo se hizo el choque del auto. Y todo chicos tan profesional. Pero se ve que los muchachos están más juntos que nunca. No solamente en la serie sino también fuera de esta. Recordemos que no hace mucho. Fueron captados yéndose a un concierto juntos. Y pues se veía que la estaban pasando muy bien. Estamos ansiosos esperando los últimos capítulos. De la primera temporada de Stay With Me.